It's time for Time for Two It's time for Time for Two It's time for Time for Two It's time for Two Voy a pasar a darle la palabra a Cecilia un colectivo que está representando Pero importantísimo, sobre todo estos días, en donde cientos, cientos de profesionales están pidiendo, por favor, que mejoren su situación y sus condiciones laborales, en donde cada día empiezan a tener bajas laborales y en donde cada semana que transcurra el curso escolar van a tener más y más problemas. Problemas dermatológicos, ellos y sus niños, problemas emocionales y problemas físicos. Por tanto, un colectivo fundamental que tenía que estar aquí son los profesores. Y Cecilia está representando a Educadores por la Verdad. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, quería agradecer a Natalia, a todo el equipo y a todo el grupo que tenemos de Educadores por la Verdad, por darme la oportunidad de estar aquí representándolos. Para mí es una responsabilidad muy grande estar aquí. Siento que es muy importante que los educadores estemos aquí. Y realmente también siento que todo esto que se está formando, que es el inicio de algo muy bonito, muy grande, muy maravilloso, gracias a todos los equipos y todos los grupos que estamos aquí. Nosotros en el grupo somos unas 1.600 personas, educadores. El grupo tendrá 20 días, más o menos, no mucho más. Y nos hemos agrupado para trabajar. No para quejarnos, sino para trabajar. Estoy segurísima de que no somos los únicos educadores. Creo que estáis vosotras también. Pero bueno, nosotros hemos creado 11 grupos de trabajo. Cada grupo tiene dos o tres personas que coordinan. Pero trabajamos en equipo. Tenemos un grupo que trabaja a nivel de cooperativas, homeschooling, todo esto para la educación de nuestros niños, que tenemos que tenerlas en cuenta. Tenemos grupos de apoyo a familias, apoyo a educadores. Porque dentro de los educadores están los de nuestro lado y los del otro extremo. Y no es tan fácil. Pero bueno, estamos aquí. Es importante. Y es un gran paso para todos nosotros. Por eso no me voy a cansar de decir gracias hoy. Hemos creado entre todos, hemos creado un manifiesto que sí os lo voy a leer. Y este manifiesto engloba todo lo que casi todos nosotros pensamos. Y dice así. En marzo se declara el estado de emergencia en todo el territorio del Estado español. El mundo, tal cual lo conocíamos, comienza a derrumbarse. Se cierran todos los centros educativos. Los niños quedan confinados en sus casas o centros de acogida. Y los educadores recibimos la orden de continuar con las clases teletrabajando. Como si fuese lo más normal del mundo. Prácticamente sin medios, haciendo malabares, con la incertidumbre y los horarios familiares propios. Y tratando de adaptar un currículum educativo o presencial para llegar a unos alumnos desorientados. Por una realidad casi imposible de asimilar. Y que en muchos casos tampoco disponían de tecnología para acceder a las clases. Y así, cuatro meses. Para luego decretar un gran aprobado general. ¡Guau! Un aplauso a los docentes por su esfuerzo y su dedicación y a los niños. ¡Guau! A partir de septiembre nos vamos reincorporando de forma presencial a unos centros educativos. Cuyos roles esenciales ya no se cumplen. Ya no se transmiten ni fomentan conocimientos. Solo hay una verdad. Sin posibilidad de dudas. Sin cuestionamientos. Ni de adquirir información de diferentes fuentes para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento. No, no, la inteligencia. No, 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 no. No. Tenemos que acatar órdenes. Ya no se transmiten valores. El distanciamiento social, el distanciamiento social, las mascarillas, el adoctrinamiento al miedo. Resquebrajan todas las posibilidades de que el alumnado desarrolle empatía, confianza, bondad o solidaridad por el prójimo. Con el peligro de que construyan en el futuro una sociedad sin cualidades ni actitudes humanas. Y aquí estamos unidos con los psicólogos. Ya no se socializa. Los docentes tenemos órdenes estrictas de impedir el contacto. Todo juego en común, el compartir materiales o juguetes, su pena de castigos o expulsiones. Las mascarillas impiden leer expresiones faciales, esenciales para la comunicación y la comprensión. Y también dificultan la comunicación verbal. Y aquí, o sea, tengo docentes que realmente dicen, no, quítate la mascarilla, que no te escucho, no te entiendo. Las medidas son contradictorias, confusas y sin ningún tipo de criterio educativo ni pedagógico. Ni parecen tener un objetivo claro. La obligatoriedad de la asistencia presencial se contradice con la supuesta contagiosidad del alumnado. Otra cosa, no podemos juntarnos nada más que seis y dentro de un aula hay veinte. Igualito. Por todas estas circunstancias, se conforma la comunidad de educadores por la verdad. ¿Qué denunciamos? Denunciamos que el sistema nos impele a cometer actos ilegales de intrusismo profesional, realizar evaluaciones médicas y diagnósticos, como la toma de temperaturas, el uso indiscriminado del gel alcohólico sin saber sobre reacciones alérgicas o efectos secundarios en la piel, las fosas nasales o la boca, el aislamiento en salas COVID. No sé si lo sabíais. Cuando hay un nene que supuestamente tiene el COVID, se lo aísla en una sala aparte. Ahora, bueno, luego sacaron que va a haber un maestro con ese niño, pero no deja de estar aislado. Sí, muy lógico. Muy, muy lógico. Ante cualquier síntoma de los cientos de síntomas descritos en los protocolos, sin poder prever las consecuencias discriminatorias y psicológicas del alumno, y con el único fin de condicionar una prueba PCR, que sea el resultado que sea, termina en cuarentena. Y no solo ese niño, o sea, todos. Y es igual, si da positivo o negativo, te quedas en tu casa. Denunciamos que el sistema nos impele a denunciar a servicios sociales las ausencias completamente justificadas por la situación actual, contribuyendo involuntariamente a incrementar el estado de ansiedad, el nerviosismo y el miedo de alumnos y familias, con la amenaza directa de la quita de la patria potestad. Denunciamos que el sistema nos impele a vigilar y restringir comportamientos naturales humanos en vez de fomentarlos, que es nuestro trabajo como docentes. Nos impele, en definitiva, a dejar de ser educadores para convertirnos en guardianes de un depósito de niños atemorizados y culpabilizados por la misma sociedad que debería garantizarles sus derechos fundamentales al disfrute de la vida social que le da a la escuela, a la recreación y al esparcimiento, a tener una familia, a la libertad de expresión, incluso al derecho al agua, a lavarse las manos con agua y jabón en vez de con alcohol, a beber cuando tengan sed y a ir al baño cuando tengan la necesidad. ¿Qué proponemos? Eliminar, y aquí me estoy atreviendo yo, eliminar el uso de las mascarillas y las normas de distanciamiento social, tanto para docentes como alumnos, dentro de los centros educativos. Proponemos no fomentar el pánico en las familias, amenazándolas con castigos, denuncias o quitas de patria potestad. Proponemos no culpabilizar a los niños, ni de muertes, ni de contagios. No arruinarles la inocencia. Por favor, no arruinemos la inocencia con ningún tipo de extorsión o manipulación. Proponemos negarse y objetar libremente y con recursos legales a participar en actividades humillantes y de coacción, porque esto también pasa en la escuela. Para restringir los derechos y libertades, atentando contra la dignidad e integridad de los alumnos y compañeros. Proponemos que las administraciones nos faciliten el poder ayudar y aconsejar a las familias para que se acojan a las medidas que ellas consideren necesarias, permitiendo incluso la no asistencia a la escuela, si así lo desean. Proponemos crear y fomentar espacios físicos y virtuales, libres de miedo, de manipulación, de culpabilización y proporcionar información no restringida para tranquilizar a las familias y compañeros en la docencia, con datos reales, veraces y sin intereses políticos y económicos. Como miembros de la gran comunidad educativa, no pretendemos convencer a nadie de nuestra postura. Sencillamente, pretendemos invitar a la reflexión, alimentar el pensamiento, el juicio crítico, nutrir de razonamientos diversos y, en definitiva, ayudar a que la sociedad se construya a sí misma, compartiendo saberes e interactuando libremente. Esa es nuestra verdadera labor como educadores y queremos manifestar que esa labor no la hemos abandonado ni lo haremos jamás. Somos educadores. Hay algo que lo hemos escrito en un manifiesto mucho más largo, que lo hemos recortado sabiendo que había mucha gente, muchos ponentes, pero que es el sentir de muchos de nosotros y me gustaría compartirlo con vosotros. Si me lo permitís, Natalia, sí, es más un sentir de todos. Millones de niños sanos serán aislados, impedidos de contacto físico, sometidos a pruebas médicas innecesarias, culpabilizados de contagiar una enfermedad mortal que no tienen. Miles de educadores serán cómplices. ¿A qué tienes miedo exactamente? ¿A enfermar? ¿A morir? ¿Sabías que el año pasado también eras mortal? ¿Has dejado que tu familia, tus amigos, tus vecinos también eran mortales en febrero? ¿Has dejado que te separen de tu familia, de tus amigos? ¿Has renunciado a tu libertad de circular, de trabajar, de sonreírle a alguien? ¿Te han quitado el oxígeno? Y aún así tienes miedo. ¿De qué? Porque esto no se acaba. Vendrán más virus y vendrán obesidades, diabetes, cánceres y siempre seremos mortales. Y no te puedes esconder de todo, ni vacunarte contra todo, ni aguantar la respiración para siempre. Y aunque puedas, no pretendas que los demás dejemos de vivir porque tú no te atreves. La medicina, las matemáticas, la geografía, la literatura, la física, las artes, el conocimiento, todo partió siempre desde una misma base. Cuestionarse los preceptos establecidos. Falta mucho para que nos lo sigamos preguntando. ¿Y si el miedo te hubiese dejado indefenso, con hambre, con sed, dentro de una caverna, temiéndole al rayo y a la oscuridad? ¿Y colgándote amuletos de tela para ahuyentar los malos espíritus que portan pestes y enfermedades? Por favor, reflexionemos. Seamos más críticos, más individuales. A pesar de que todos necesitamos de todos y estamos aquí compartiendo y trabajando juntos para poder salir de toda esta manipulación, de toda esta historia. Y aquí termino y os doy las gracias a todos y cada uno de vosotros. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias!